Instalar Lunar Ascendente, Acuarios. Vamos a ver qué nos sale aquí. Recuerden, estas guías son generales. Tomen las cosas como les suene. Aparte, los he decidido hacer abiertos. No tienen ningún tiempo determinado, así que cuando lo escuchen es porque es para ustedes el mensaje. Así que vamos a empezar con la energía general, la luna. Yo creo que ese es el tercer signo que sale con la misma energía, es la luna. Altos, bajos, emocionales. Tiene mucho que ver con intimidad. Intimidad. Tiene mucho que ver con la intuición, popularidad. Es muy posible que ustedes puedan sentir, intuir cosas. Esa es energía en general porque van a estar por lo menos por el mes. Así que cuando ustedes escuchen esto o vean esto, ya saben que ese es por lo menos para el mes, ¿no? Para un mes. Vamos a ver el porqué del problema por el que están pasando. Obviamente, por lo que están pasando y tratando de solucionar las cosas, tiene mucho que ver con la luna también en las emociones. Veo que ciertas personas no han sabido decidir bien las cosas. Esto los puede representar a ustedes como puede representar a la otra persona o con quien sea que estén lidiando. Pero más que nada, parece más de ustedes. El problema es tal vez por la falta de decisión. Es muy posible también que hayan personas que hayan decidido por más de una situación o una persona o algo que ha traído karma. Así que, para muchos de ustedes a lo mejor están sintiendo que ese problema es algo kármico, pues parece que sí. Sobre todo por ciertas decisiones, sean porque ustedes han tomado o por otras personas tomaron un tipo de decisión que ha traído estos problemas. Parece que va a ser un poco rápido, miren. Y tiene mucho que ver con el espíritu y con el alma y con el karma porque tenemos ahora el árbol. Cuando salen estas dos cartas, aquí para mí tiene mucho que ver con el karma. Así que puede ser cosas de la vida pasada también que vengan, que ustedes son lecciones que tienen que aprender porque eso también tiene mucho que ver con lecciones, sobre todo esta carta del árbol, que tiene mucho que ver con reflexiones y aprendizaje, ¿no? Así que, para ustedes, ¿cómo poder resolver esto? Bueno. Primeramente, perdón, tenemos aquí la montaña. Tenemos el búho, los búhos, y tenemos el árbol. Déjenme tomar agua. Perdón, es que como que me está queriendo dar hipo. Vamos a aclarar esto. Miren que la luna sale y estamos hablando aquí de la sacerdotisa que sale aquí con esta energía. Así que vamos a ver. Mira, primeramente aquí, por el problema que ustedes estén pasando, sobre todo por problemas de decisiones, karma que se han venido, por problemas de decisiones de ustedes o de otras personas, algo que tiene que ver con esto, con esta crossroads, ¿cómo es que se llama? Ay, es que tengo esto, me corté el dedo y no puedo abrir. Si ven el camino, tiene un camino aquí, tiene otro camino acá, tiene otro camino acá. Entonces, por eso es que hay decisiones, porque hay una o más opciones. Tómenlo como les resuene. Si es en el amor, olvídense, esto tiene mucho que ver con personas que decidieron tal vez optar por un camino o por una persona que tal vez tiene también su propio karma. Pero esto nos habla de retos, de obstáculos y también de retrasar conversaciones y también tiene mucho que ver con reflexiones en cuanto a cómo puede resolver las cosas. Porque aquí estamos hablando de la montaña, que tiene mucho que ver con retrasos, retrasar obstáculos y los búhos, comunicación. Entonces, aquí nos está hablando de que para que las cosas resuelven, mejor saben que esperen para poder hablar o comunicar o lo que sea, quieran hablar, sobre todo si es de sentimientos. Lo primero que tienen que hacer ustedes, simplemente, es tranquilizar su alma, su mente, reflexionar para poder entender. Tener paciencia es muy importante porque aquí la sacerotisa está aquí y también detrás de la sacerotisa, ¿qué dice? El ocho de tierra, que tiene mucho que ver con el aprendizaje y sobre todo el entender o darse cuenta de, ¿cómo se dice? De los detalles, ser detallista, entender las cosas pequeñas, por más pequeñas que sean. Entonces, hay que mirarlas bien. Eso que dicen, antes de que ustedes hablen o se expresen o vayan a decir algo, reflexionen, miren bien los detalles de la situación de las personas, sobre todo los detalles en los que han estado trabajando o quieren trabajar en esos detalles. Es muy posible que esto no solamente tenga que ver con el amor, sino con todo, porque eso es abierto. Así que tómenlo como resuene. La estabilidad también de ustedes emocionalmente y sentirse bien, como que están en su hogar, aquí adentro, tiene mucho también que ver con sus creencias. Tener esa fuerza interna y la fuerza interna para entender que hay que tener paciencia y que no vayan a votarse a hablar las cosas que tienen que hablar, porque de que hay conflictos internos entre ustedes, hay de que se sienten atrapados por momentos, pero, ¿saben qué? Ustedes muy bien que pueden sacarse eso, porque eso es lo que la carta del diablo significa y el 10 de fuego habla de términos. Así que ustedes pueden sacarse esas, digamos, esas, digamos, ustedes ven eso que está tapado con esta persona, tiene algo como una máscara, ustedes se la pueden sacar. Así de sencillo. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver cuál es el mensaje, el extra guía para el amor para ustedes. A ver, vamos a ver. Vulnerabilidad, cuando se trata del romance y del amor. El mensaje para ustedes. Permítete sentir y hablar de los sentimientos sin miedos ni tapujos, sin miedo a la crítica de otros y a tu conflicto interno. Conflicto interno. Cuando te expresas, te sentirás más libres, más liviano y confortable con ese destello de honestidad. Pero ahora, recuerden, recuerden, mirar bien las cosas con detalles. ¿Ok? Selbur de la vulnerable, sí. Pero antes de que ustedes hablen, como dije yo, usen su intuición, miren bien los detalles, cómo lo van a decir. ¿Ok? Vamos a ver con respecto al trabajo, otras cosas que no tienen nada que ver con el amor. Vamos a ver cuál es su mensaje. Imaginación. Creo que a otro... Lo más chistoso cuando yo hago estas guías, a veces salen las mismas cartas. Y miren la cantidad de cartas que hay aquí, miren la cantidad de cartas que hay acá. Es porque tiene que ver con el solar, lunar, ascendente. Entonces, esto generalmente es para las personas que van a ver su solar, lunar, ascendente. Por eso se repiten. Obvio. ¿No? Sabes lo que hace. Atesora tu imaginación. La puedes evocar y usarla en cualquier momento. Tu imaginación te ayuda a crear soluciones para problemas complejos que no los hubieras pensado si sigues en la misma rutina mental. Así que, usar su imaginación para poder empezar sus proyectos, para poder, digamos, crear soluciones. ¿No? Espero les haya gustado. Corto pero conciso. Mis acuarianos los dejo. No se olviden, por favor, de ir al álbum que se llama Curso Básico de Estología para sacar su carta natal. Les aconsejo cien mil veces, por favor, saquen su carta natal y empiecen a mirarla, a explorarla conmigo y mi canal. Ahí, en ese álbum, empiezan a aprender todo lo básico de los planetas y cómo influyen en la vida de uno. Y también, cuando ustedes van a mirar cómo sacar su carta natal en los dos videos de cómo calcular la carta natal, ahí también les enseño otras cositas ahí de cómo interpretar la carta natal, ¿no? Entonces, a través del enlace, o sea, que les enseño cómo sacarlo, el enlace está aquí en este video, en la descripción y de todos los videos. Así que, bueno, los dejo. No se olviden, por favor, de suscribirse, darme un like, comentar. Eso sí, siempre hagan sus comentarios bonitos. Y, por favor, ayúdenme a ayudar. ¿Y cómo me ayudan a ayudar? Cuando ustedes comparten estas guías. Me ayudan a ayudar a otras personas a entender cómo seleccionar sus problemas, usar su libre albedrío. Y también, cuando comparten los videos de astrología, también ayudan mucho a que esas personas puedan abrir sus ojos cuando empiecen a entender su karma y usar su libre albedrío y entender cómo poder usarla para poder entender y manejar esas influencias de estos planetas. Los dejo. Chao. Chao.